Los futbolistas mexicanos que juegan en Europa viven realidades muy diferentes. Mientras unos reciben oportunidades regularmente, otros no son convocados a los partidos. Uno de los que estuvo una jornada destacada fue el mediocampista Carlos Elgulit Peña, pues catapultó a los Rangers hacia la victoria con un doblete, mientras que su compañero Eduardo Herrera jugó apenas unos minutos al entrar de cambio.